Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo consultar los me gusta de TikTok, es decir, cómo consultar los me gusta que vamos recibiendo de TikTok. Esto es muy sencillo de hacer y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello, lo que haremos será irnos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Una vez estemos a nuestro perfil, ya nos aparecerán arriba del todo que nos está siguiendo dos personas, que tenemos un seguidor y que tenemos un me gusta total. Bien, pero si queremos saber cuál es este me gusta, lo que haremos será ir al panel de la bandeja de entrada y nos iremos a actividades. Una vez le dimos actividades, pulsaremos encima de me gusta y nos aparecerá qué perfil nos ha dado me gusta a qué vídeo. Así que nada, de este modo podréis saber y podréis ver todos los me gustas. Hasta luego, gracias.